Bueno, chicos, no es ni pelón, ni espera, es limón. Cada vez le encuentran más beneficios a tomar el jugo de limón. Me encanta, un cintor y con limón me viene bárbaro. Y mucho más en los días de calor. Tiene muchos beneficios, y más para el día de calor, tomarte una buena limonada. Agua con limón nada más, ¿eh? Con hielo, y si le pones un poquito de jengibre... Umenta. Qué rico. Sí, lo que no le tienen que poner es azúcar. No, 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 no. El mismo limón tiene azúcar. Bueno, dicen que el limón ya es bueno para todo, porque regula la acidez del cuerpo. Es un potente antioxidante. Alcaliniza. Es depurativo. Alcaliniza el organismo. El limón tiene la capacidad de neutralizar el exceso de ácidos en el estómago. Así que es bueno para regular la panza. ¿Vos sabés que ahora que lo decís, yo un día estaba en una dancing, y tenía muchas ideas, muchas ideas. Y una amiga mía le dice, tómate limón. Y le digo, ¿cómo? Cuando tengo acidez me voy a tomar limón. Buenísimo, porque cuando llega... Buenísimo. Por esto que decís que neutraliza los ácidos. Claro. Eso me lo dijo el doctor de Italia. Dice que es mentira que cuando el limón llega a la boca del estómago, ya en el recorrido perdió todo lo que te podía llegar a hacer mal a la acidez. Al contrario, locura. Bueno, es protector cardiovascular, mejora la digestión. Eso con la digestión es tremendo. ¿Vos sabés que a mí me pasa algo? Cuando comí medio pesado, es como que el cuerpo me pide limón. Te pide limón. Un juguito de limón. Es que en vez de medicinas, tenemos que usar las cosas naturales que tenemos. Es como el alical natural, ¿viste? Yo tomo mucho limonada, está bueno también. Yo tuve una época en la que me la pasaba tomando limonada. Lo que pasa a limonada le pones azúcar. No, no, no. Jarra, agua, limón, hielo y menta. O jengibre. O jengibre, claro. Jengibre rallado queda rico. Sí. Y menta queda espectacular. La menta muy buena. La limonada lleva azúcar. Para mí lleva. No hay menta en todos lados, ese es el tema, pero bueno. No, pero le pones jengibre. Es como adictivo. ¿Por qué no hay menta? Uy, no, no. Debe ser la época. Sí. Si no hay que plantar. Sí. Lo que pasa es que te dura poco la planta. Sí, tenés que sacar y hacer. Pero crece, crece. Crece fácil. Qué sé yo. Pero es rica la menta, es rica la limonada. Lo que pasa es que si le pones después siete cucharadas de azúcar, que es lo que le da el dulce, el rico. Lo arruina. A mí me parece más rica sin azúcar que con azúcar. Sí, pero generalmente la limonada que nos gusta, que nos gusta de chicos de toda la vida, tiene mucha cantidad de azúcar. O miel o algo que en dulce, sí. Tiene mucha vitamina C, el limón, que está implicada en la producción del colágeno, por eso tengo esta piel yo. Claro. Y además tiene la propiedad de mejorar la cicatrización y la función del sistema inmunitario. Yo hablando de la piel, vos que estuviste tanto en la playa, ¿qué hiciste con la mancha esa que tenés en la cara? No, muy bien, muy bien. ¿Sí? Me la traté, igual a mí, te lo digo bajito, a mí me gusta exponerme al sol, pero me cuido. Pero no te la tenés que sacar en invierno después. Me puse protector y todo. Sí. Mucho, me cuido. Perdí los anteojos de sol ahora, que eso también te resguarda. Yo perdí los de B. Pero le pido a B lo que tiene dos. Bueno, chicos, no dan pie con bola. Sí, somos jatrasca con diversión. Bueno. Igual lo de sol, vos lo de verde. Está más complicada vos. Sí, anda urgente. No, ayer le digo a Pablo, ¿a dónde está Merentiela? ¿A dónde está Merentiela? ¿A dónde está mi amiga? Es el que hizo el gol, Eliana. No, en serio. Bueno, buen día, 7.22. Vamos, la gente tiene todavía tiempo para dejar su mensaje para el hola de las 7 y media. A nuestro número de WhatsApp, 113-700-0100. Dicen como Madonna en los 90. Yo digo, ¿sabrán quién fue Madonna en los 90? El otro día veía una nota de Madonna justamente en los 90, desafiando chicos, pero a la iglesia, al poder de una nación, a los extremistas de otra. ¿Qué locura esa mujer lo que ha sido? ¿Qué locura? ¿En qué momento? ¿Qué momento? No sé aquí, pero en Córdoba, el video de... Like a version. ¿Como una pregaria? Sí, estaba prohibido. ¿Lo prohibieron? No lo podías ver en Córdoba. Yo lo vi en el primer viaje que hice a Buenos Aires. Pero aparte, es la primera figura pública importante que saca la bandera de la defensa de la gente que tenía Chivé en su momento, que eran parias. ¿Eran considerados gente, digamos, que las excluían de la sociedad? Y ella, junto a otras figuras, entre ellas Lady Di también, Elizabeth Taylor, ¿se acuerdan? Claro, Elizabeth también. Son las primeras figuras importantes y ella era muy pendeja en ese momento que empiezan a hablar de este tema, de la estigmatización de la gente homosexual y un montón de cosas, que ahora nos parece una obviedad, pero en ese momento, a fines de los 80, a principios de los 90, ponerle cuerpo a esas causas, de hecho, ahí sea la campaña más fuerte que le hacen cuando están prendiendo una gira, decían que ella era portadora de Chivé. Claro, te estigmatizaba mal. Cuando ella saca el disco Erótica y hace el libro Sex, decían que era una portadora de HIV, supuestamente la señalaban con eso para que no vendiera discos y estaba la iglesia detrás. Bueno, todo una locura. Entonces yo digo, cuando estas chicas dicen Maduro en los 90, sabrán que no era porque era famosa nomás, o se ponía un corpiño con puntas. Es todas las batallas que dio ese artista. Mucho respeto, sí.